¡Muchachos! ¡Llegó el cliente VIP! ¡De tonight's club! ¡Llegó! ¡Llegó! Te lo juro que no la conozco, morcito, no la conozco la chica Amor No la conozco, Enrico ¡Escuchan! ¡Llegito! ¡Por la vida! ¡Por la vida! ¡Por que se está limpiando! ¡Carajo! Toda la vida tengo que estar limpiando yo acá en la casa ¡Hola, amor! ¡Amor! ¿Dónde estás? Mi vida, escúchame Dime ¿Qué pasó? Te veo limpiando por fin, ¿ah? ¿Por fin? Porque así nomás no limpias tú ¿Cómo que por fin? Un ratito ¡Aló! ¡Ya, ya! Yo ahorita meto floro ¡Ya, ya! ¿Floro? Sí, sí Hoy día me toca, por si acaso, salir con mis amigos Hoy día me toca tomarme mi cervecita Porque hoy día es viernes de patas al hombro Así que... ¿Perdón? Viernes de patas, de amigos, de gente que se quiere mucho Así que voy a salir con mis amigos Vamos a ir ¿Perdón? Sí, a mí no me hagas chiste Porque tú sabes que yo, tú, acá para la casa Ya, men, no vas a salir así, disfrazar de locumaturas, enfermas, ¿entiendes? ¡No hay para la loca! Yo voy a cambiar el toque, no hay problema Acá está mi chamba, ya vamos ¿Perdón? Amorcito, voy a salir, no voy a pelear contigo, pero mi vida ¿Cómo que por qué vas a pelear conmigo? Voy a salir, no me estreses, por favor Ya, yo voy Tú tienes mi ubicación, sabes dónde voy a estar Así que tranquila Perdóname, pero yo voy a ir Voy a salir Yo voy a ir contigo No, haz que te meto un caché Voy a salir, ¿ah? Voy a ir contigo Amor, ¿para qué vas a ir? Estamos en el puro soco Vamos a jugar pelota No me importa, yo quiero ver Yo te voy a hacer barra Amor, vamos a jugar pelota, P No hay problema Llévame Amor, escúchame Te voy a hablar bonito, escúchame, mira Voy a salir con mis amigos Un ratito Estaré llegando, P Entre una hora, dos horas Dame dos horas, P Nada que dos horas Yo voy a ir contigo Voy a jugar pelota, P, por si Llévame O te voy a meter un caché Te voy a seguir yo No me estés sacando Llévame, mierda Amor, déjame Llévame Voy a salir, pero un ratito Papi, llévame, papi Amor, un ratito Tú sabes que yo jamás en la vida te voy a engañar, amor Sí, 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 claro, cómo no Tú, Jefferson, que el oficial Amor, escúchame Escúchame, amor Escúchame Llévame Escúchame He dicho Yo voy a ir contigo O te quiere... Quieras o no quieras voy a ir contigo Y ya te agarré Por la huele Stacy, escúchame Te voy a hablar Nada que vas a ir solo Seguro te vas a ir con esa putita de ahí, ¿no? Escúchame Tú muy bien A mí no me estás rayando Porque tú sabes que Yo solamente estoy para ti Yo estoy para ti Recuerda Recuerda Repite, que repite esto Un ratito, repite, repite Escucha, voy a salir No me hagas renegar No me hagas renegar Amor, ya, por favor Tengo que salir Yo he quedado con mis amigos He quedado con mis patas ¿Con qué planta vas a salir? Si yo soy el que maneja la plata O no recuerdas el TikTok Escúchame, amor ¿No recuerdas el TikTok? Ya, escúchame, ya Ya, ya Mira, te voy a llevar Solamente Para que veas que soy fiel Que estoy tranquilo Te voy a llevar por eso ¿Ya apagaste el SAT o no? Ya apague el SAT ¿Ya apagaste ya? Vamos, vamos, amorcito Mira Vamos, te voy a llevar Por favor, ya Por allá está la puerta ¿Qué quieres acá? ¿Quieres robar la casa? Vamos, vamos, amor Vamos, amor Qué rápido llegamos Amor, escúchame Vámonos a una discoteca O a comer heladito Por ahí Vamos por allá ¿Está bien o no? No, yo quiero ir allá Amor, ahí dice el Night Club Por eso yo quiero entrar Amor, ahí solamente van los cómicos Escúchame Vámonos Vamos a otro lado Ahí salen chicas calatas Ahí salen mujeres calatas Y tú sabes que yo jamás Escúchame, pe Mi cuerpo es un templo Mi pensamiento No puede estar ahí, pe Jefer, yo te conozco Por favor No vamos a pasar ahí Yo nunca he entrado a ese tipo de sitio Y no lo pienso hacer ahorita No lo he hecho antes Amor, yo, yo, yo quiero entrar Escúchame Oh, oh, escúchame Yo soy un hombre fiel Y si yo no Escúchame Si no lo he hecho antes Menos lo voy a hacer ahorita Amor, es que escúchame Te voy a decir algo ¿Qué? Vamos por acá Ah, sí me besé Yo quiero entrar allá Amor, pero ese es un nightclub Amor Vamos, he dicho Amor, me da miedo entrar ahí Es que no es raro Qué raro Qué seguro ¿Por qué no me quieres dejar entrar allá? Amor, es que nunca he entrado Y si no nos gusta Jefferson No Jefferson Eh, muchachos Llegó el cliente VIP Llegó el nightclub ¡Ven! ¡No, escúchame! Escúchame Amor, escúchame No, no, no ¿Quién le hace caso a un bebé? ¿Quién le hace caso a un bebé? ¡Hey! No, perdón Hablando de bebés La bebita está que te espera ¡Cuál! Escúchame Me hago muy humor Escúchame Me voy a rayar Escúchame No me agarre la mano Escúchame No me vas a arañar Escúchame 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 Te voy a dejar el otro ojo morado Escúchame Bien, matador Arrojo Bien Escúchame Yo no lo conozco Yo no lo conozco A este muchacho ¿Quién será? Yo no lo conozco Ah, no, no Me he equivocado Creo, me he equivocado Ah, ya Se he equivocado Ah, ya Pero viéndolo bien Pero viéndolo bien Creo que Creo que Jefferson Farfán Ah, no, no, no Se he equivocado Ah, ya Se he equivocado Se he equivocado Vamos a pasar Solamente porque Por esta vez Te voy a dejar pasar Ya, voy a pasar, amiguita Pasa, pasa Ya Gracias Ah, se enferma Au Eres tóxica Mira, Mickey Mouse Mickey Mouse Guana tu cola Ya, escúchame Vamos a pasarla bien Porque la firma Es el numerito Que me has hecho de la puerta A mí no me gusta ¿No te gusta? Así que te comportas Si no, la firma ya fuiste Pero discúlpame Pues amor Es que dice Jefferson Pero es que yo nunca Entrabo acá ¿Vos qué no entiendes? Señor Jefferson Puta madre Escúchame ¿Cómo? Escúchame Señor Jefferson Bienvenido Y todavía bienvenido Concha No, suéntame Es que está oscuro Le tengo guardado Su privadito ¡Privadito! ¡Privadito! ¡Privadito encima! Escúchame De repente Está que se confunde Matador Matador Encino es matador Y a veces está que se Se ha matado Escúchame 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 Seguro está que se confunde Suéltame Como voy a rayar Suéltame Escúchame Está que se confunde Ya peguen Escúchame Yo no te muero Amor Escucha Te he equivocado Si te la luz te oscura Deja estar en el club No me conoce No me conoce Te lo juro Que no me voy a rayar No te vas a hacer Oh Mario O pensando Lo que estás hablando En caso de vos peleas Con mi señora Por tu culpa Ya Apúrate ya No me con Si, si, si Si, si, si No me siento Amor Escúchame Amor Mi vida Escúchame pues Relájate Relájala Relájala Pelvis Tranquila Que ese señor A mí No me conoce Hola Jeff Hola Hasta el letero 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 ¿Cuándo viste que el letero habla? Hasta el letero ¿Te conoce? Concha Amor ¿Cómo un letero va a hablar o es enferma? ¿Te estás rayando? Eso está en tu mente Está en tu mente que agarras mis p***s, ¿no? Yo lo conozco Pero esto me siento per mí Ya ves, no me conoce ¿Te das cuenta? O sea, es que terminamos No, no, amor Terminamos Ya, ya, disculpa Ya, ya, disculpa Ya, ya, disculpa Es que yo no me enojo, mi Ya, ¿qué dice Jeff? Perdón ¿Y qué? ¡Bua! 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 Según lo saca se confunde, espera Mira, un chongo más y la firma yo me quito ¡Ay, amor! ¡Otro chongo! ¡Acá la vueltita y otro chongo! ¡Bua! ¡Hay que hablar de chongo! Amor, yo jamás he venido a este lado ¡Jamás! Es la primera vez que vengo y me estás haciendo escándalo Ya, amor, ya, disculpame, pues, disculpa Ya es que tomaron que sea algo, no sé ¡Qué vergüenza lo que me estás haciendo escándalo! ¡Ya, amor! ¡Relájate! Relájate, relajate ¿Tienes que hacés tu chongo por gente que ni conozco? ¡Señor Yehwerso! ¡Yo te voy a matar! ¡Amor, escúchame! ¡Amor, escúchame! ¡Yo te voy a matar! Escucha, ¿no estás escuchando cómo estás hablando? Yo me llamo Yehwerso ¡Homón! ¡Homón! ¡Señor, tome su trago, señoreta! ¿Qué dijo? ¡Yehwerso! ¡Yo soy Yehwerso! ¡Yo soy Yehwerso! ¡Amor! Ya entonces, pues, comporta Tienes razón, tienes razón ¡Sí! ¡Rostito de miércoles! ¡No, amor! ¡Escúchame! ¡Yo soy Yehwerso! ¡No, yo soy Yehwerso! ¡Oye, ahora sí me terminamos, pues! ¡Ya, amor! ¡Ya, amor! ¡Ya, pues, amor! ¡Ya, pues, amor! ¡Es que todos, todos te confunden, pues! ¡Me están confundiendo! ¡Son columnias! ¡Columias! ¡Señoras y señores! ¡Muy buenas noches! ¡Bienvenidos a su nightclub! ¡Pagas o te volteo! ¡Estamos acá! ¡Bienvenidos al VIP! ¡No puede ser, señoras y señores! ¡Tenemos la presencia de un grande ¡Mr. Jefferson! ¡Vamos! 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 ¡No estábamos esperando a este gran artista! ¡Maestro! ¡Después de tiempo! ¡No estábamos esperando, caballero! ¡Y todavía te están esperando! ¡Columias! ¡Señores! ¡A muerte! ¡Ese panzón de mierda! ¡Oye! ¡Escucha! ¡Tú mereces que fracasó con el Sony del circo! ¡Ay! ¡Ya te salen otra! ¡Señor! ¡La chica no está... ¿Qué le haces haciendo caso? ¡Le estas haciendo caso a un carro de bomberos! ¡Oh... ¡Señor Jefferson! ¡La chica esta molesta porque no viene una semana! ¡Una semana! ¡¡Columias! ¡Vale! ¡Dejame, de gol! ¡Está que te rasg. ¡Tu mamita! ¡Ay, ay, ay! ¡Amor! ¡No, no es, no es! ¡Yo no lo conozco! Usted sabe que la propina y me callo. Usted sabe. No te preocupes, hijo. Escúchame, yo no lo conozco, amor, te lo juro. A ver, no. Ah, no, no. No, no, no. Me he confundido. Disculpe, señor. ¿Quién será? No me interesa. Vamos a presentar a esta gran bailarina. Señoras y señores. Jefferson, tu engreída. Amor, ¿tú eres mi engreída? Ah, sí, sí. Ya, entonces, ¿qué me hice con tu engreída? Así siempre le dices, señoras y señores. Voy a presentar a esta bailarina, la más mamacita del nightclub. Señoras y señores, con ustedes. Con ustedes, Milechi la cincuenta. No sabes quién ha venido. ¿Quién? Mira atrás, hija. Mi preferido. Tú y me eres hija. Paga bien. Paga bien a profina. Tú y me eres hija. Mi Mr. Jefferson. Oye. Espera, espera, espera. Agarra chiquitito. He extrañado. He extrañado a mi Mr. Jefferson. Amor, yo no la conozco, amor. Dime qué dice ella. Yo no la conozco. No me hagas que te m***a. Te lo juro que no la conozco, amorcito. No la conozco. Amor. No la conozco. Enrico. Escúchame. ¿Te he visto? ¿Te he visto? ¿Por qué le estoy pegando? Le estoy pegando porque está quedando a tus p***es. Le metió un mandazo. Mi Mr. Jefferson. Le he preparado un baile sensual para usted como le encanta. ¿Cómo? Escucha. Atención. ¿Dónde está mi otro tubo? ¿Cómo que es tu otro tubo? Mire todo lo que le gusta. Así que atento a este baile. Suelta el p***es. Mi leche. Mi leche. Mi leche. ¡Súlta el p***es! Yo no la conozco, amor. Te lo juro que no se quien es. Dime que hicimos. ¡Oh, suéltame, Juan! Mi leche. Uuuh! ¡Oye! Oye! No, yo si te m***o, c***a. Escúchame, yo no la conozco, yo no la conozco. Amiga, amiga. Ahí hay pelatita. Y encima de la placa, escucha. Es que está pobrecita, escucha. No tienen ni rato. Suéltame. Mi Mr. Jefferson. Lo que le gusta. Y encima de la abuela, escucha. Está con mango. Así que le espero en el privadito. ¿Cuál privadito, puta mierda? ¡Oh, mano, me descubriste! ¡Márrate! Yo te voy a matar. Escucha, mi amor, escucha. Este calzón, ¿no estáis? Este calzón para tu amor. ¿Qué es mi amor? Ay, yo. ¿Es que terminamos la firma? No, no, no. No, no. La chica ha hecho... ¡Ey! ¡Papá la puerta! ¡Papá la puerta! ¡Papá la puerta! No, no. ¡Pasa, Pasa, Pasa! ¡Pasa, amigo! ¡Pasa, Pasa, amigo! Ya. Es tuyo. ¡Oh, mano! ¡Kidate pegada! ¡Oh, Jefferson! Uy, bienvenido, Solly. ¡Bienvenido, bienvenido, bienvenido! ¿El circo se llenó? ¡Oh, yes, Joder! ¡Oh, mi hermana! hau? ¡ staat embarazada Vera, firme ve! 현 me hau un ratito no non no no ya que bueno mi hermana, mi hermana está embarazada pe ¿de quién te embarazada? fin de 14 meses ¿que fue con mi hermana? Osea o te van a hacer cargo ¿si o no? amor por el horrible abgeo no soy embarazada porque es traca o no dime ¿te van a hacer cargo o no? ¿ si no estás embarazada tú? No, 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 yo te voy a matar Suéltame, concha Suéltame, amor, ya, suéltame Amor, ya, suéltala, suéltala, amor Me está pescoisando, mi peluca Amor, ya, escúchame Me está que te raya, ya Sabes que está que te raya por la huepe No me te raya por la huepe Esta me vino a reclamarte algo Ya, 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 tranquila, ya, ya, ya Ya, 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 ya Ya me está cansando, ya, ya, basta, ya Ya, 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 ya Vamos, vamos, apúrate No querrás charme en el tubo, señora Cállate, concha, tu mamá Un ratito se me ha atado Mírame, ¿qué es eso? Apúrate Ya, amor, vamos, ya, vamos Por tu culpa, me estás haciendo quedar mal Vamos en el taxi, ya Taxi, taxi Taxi, taxi ¿Es el taxi o el combi? Taxi, taxi Apúrate, apúrate, apúrate Ya se va a mirar No, yo me voy a quedar acá a vivir Vaya con Dios, vaya con Dios Apúrate Ya, carajo Tiene que te raya por la huella Todavía, ¿cómo vas a hacer pasar vergüenza? Todos te conocen allá Nadie me conoce, está que te raya por la... Ahora, jefe Señor jefe ¿Cómo? ¿Cómo que señor jefe? ¡Puncha! Señor panzón, dime ¿Tú también lo conoces? Señor jefe, la firme De toda la germa que ha subido Esta es la más loca De todas las germas que ha subido ¡Puncha! 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 ¡Puncha!